¿Qué pasa con Iván y Eva? Esa cantidad y Eva, esta cantidad, ¿cierto? ¿Cómo se lee esta? 2372 y esta, 1709. Escribe la cantidad, perdón, escribe en la tabla posicional la cantidad de kilómetros que deben recorrer Iván y también Eva para llegar a donde su abuelo. Iván, ahí está el número, el 2, el 3, el 7 y el 2. Y Eva, el 1, el 7, el 0 y el 9. Cuando uno compara números, conversábamos la semana pasada, el que tiene mayor cantidad de vígitos va a ser mayor. Pero en este caso los dos tienen 4. Iván empieza por una unidad de mil que es mayor, que es 2. Y Eva empieza por una unidad de mil que es menor, que es 1. Por lo tanto, ¿quién vive más lejos de su abuelo? En este caso sería Iván, ¿cierto? ¿Y quién vive más cerca de su abuelo? En este caso, Eva. Compara los números usando la tabla posicional y ordena los respetando los signos mayor que y menor que, ¿cierto? Acá dice que este número tiene que ser mayor que este. Y este tiene que ser mayor que este. Por lo tanto, ¿cuál de los tres tendría que ir primero? 5.476, 4.576 o 5.567. Hay dos que empiezan con 5. Ya comparamos la unidad de mil. Por lo tanto, habría que comparar la centena. Esta centena es 4 y esta centena es 5. Ah, por lo tanto, este número tendría que ser primero, ¿cierto? Después, ¿cuál vendría? 5.000 o 4.000. El 5.476 y después 4.576. En este caso, los tres empiezan por 8.000. 8.000, 8.000, 8.000. Acá tiene que escribirlo, ¿cierto? Después la centena es 400, es 400 y es 0. En este caso, hay que ordenarlo de menor a mayor. Porque dice que este número es menor que este. Y este es menor que este. Entonces ya encontramos cuál es el número menor. Aunque todos empiezan por 8, las centenas son diferentes. Esta es la menor, el 8.004. Y después acá tenemos que comparar las decenas. Aquí la decena es 2 y acá la decena es 0. Encontramos el siguiente que es menor. Y por último, el 8.420. La página siguiente marca la ubicación aproximada de los números en la recta numérica. Este número es el 2.250. Acá no aparece. Pero uno lo puede ubicar aproximadamente. Entre 2.000 y 2.500 está el 2.250. Por lo tanto, este número tiene que ir acá. El 3.050. Acá tenemos el 3.000 y acá tenemos el 3.500. Acá tenemos el 3.250. Por lo tanto, este 3.050 tiene que ir aproximadamente más cerca del 3.500 o más cerca del 3.000. Más cerca del 3.000, ¿cierto? Y este 2.050 tiene que ir más cerca del 2.000 o del 2.500, más cerca del 2.000. En una corrida de 8.000 metros, el GPS indicó la distancia recorrida por algunos competidores. Ordenalos en la recta numérica. Matías, ¿qué hizo? Recorrió 7.920. Erika, 7.960. Y Rodrigo, 7.992. Uno puede empezar a comparar quién corrió más, quién corrió menos. En este caso, el que corrió más, los 3 fueron 7.000, los 3 fueron 900, pero este fue 92, este fue 60 y este fue 20. Ah, por lo tanto, este. La pregunta es, ¿dónde iría o dónde podríamos colocar la R de Rodrigo en esta recta numérica? Cerca del 8.000, porque le faltaron solamente 8 kilómetros para llegar a la meta, ¿cierto? Según el GPS. Erika, 7.960. Ahí está. Y Matías, 7.920. Acá está. ¿Cuál de los 3 competidores está más próximo a llegar a la meta? Rodrigo, ¿cierto? ¿Quién está atrás de Rodrigo? En este caso, ¿quién estaría atrás? Erika, y más atrás de Erika, Matías. Margarita está ordenando las fechas de nacimiento de sus abuelos y abuelas. ¿Cuántos abuelos tiene en total Margarita? Tiene 4, ¿cierto? La señora Carmen, Don Gastón, la señora Javiera y Don Andrés. La fecha de nacimiento. ¿En qué año nació la señora Carmen? En 1948. Don Gastón, en 1950. La señora Javiera, en 1952. Y Andrés, en 1955. ¿Cierto? Gradúa la recta numérica y ubica en ella la fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que te quieren pedir acá? ¿O qué es lo que están pidiendo en realidad? Tienes que darte cuenta de algo. Que entre 1940 y 1945, entre medio, ¿cuántos números hay? Entre medio tienen que haber 4. 1941, 1942, 1943, 1944. Y aquí llegamos al 1945, que sería el quinto número. Entre 1945 y 1950, entre medio hay 4 números. ¿Ya? Pero para llegar al 1950 se cumple el quinto. Veamos si hacen. 1946, 1947, 1948, 1949. 1950. Entre 1950 y el 1955 también hay 4 números. Aunque para llegar al 1955 hay 5 años. Y de 1955 a 1960 también pasan 5 años. Aunque entre medio hay solamente 4 números. La pregunta es, ¿dónde estarían ubicados estas personas de acuerdo a su nacimiento? Carmen estaría en 1948. 1941, 1942, 1943, 1944, 1945. Aquí uno podría hacer una marca y colocar la letra C de Carmen. Gastón es fácil ubicarlo porque en el fondo es reconocer dónde está el 1950. ¿Cierto? Que sería acá. Javiera, también un poco más complejo, al igual que Carmen, porque en el fondo no está el 1952. Pero el 1952 está entre dos de estos números. ¿Entre cuáles? Entre el 1950 y el 1955. 1951, 1952. Aquí tendríamos que colocar una J de Javiera. Y 1955 está ubicable. ¿Qué abuelo o abuela es mayor y cuál es menor? La pregunta es la siguiente. ¿Va a ser mayor el año mayor o el año menor? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la señora Carmen se supone que nació antes. ¿Ella es mayor o es menor? Es mayor, ¿cierto? Por lo tanto, para poder darme cuenta, si una persona es mayor o menor, tengo que ver que haya nacido antes que otro. Y la pregunta, ¿cuál de los cuatro abuelos es el menor? Para ser el menor, ¿tengo que nacer antes o tengo que nacer después? Tengo que nacer después, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo, la persona que nació después, en la actualidad, es menor que los anteriores. Eso muchachos, un gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!